La región lagunera se vio muy afectada ante la tercera ola de calor, alcanzando temperaturas por encima de los 40 grados por más de 15 días. La ciudad de Torreón logró romper su récord histórico del día más caluroso el pasado lunes, alcanzando 45.7 grados centígrados al abrigo. A pesar de ser una de las regiones con mayor impacto en el aumento de la temperatura, se descartaron decesos y casos de golpes de calor y deshidratación. Según la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Coahuila, van en total 50 casos de golpes de calor, 11 de deshidratación, 8 hospitalizaciones y 4 defunciones, encabezando el municipio de Monclova con dos defunciones. Dos de ellos, el de Piedras Negras y uno de Monclova, tenían más de 80 años de edad. Entonces, las recomendaciones, pues hay que cuidar a los extremos de la vida, a los niños, a los ancianos, hay que acompañarlos siempre, no hay que dejarlos solos, hay que hidratarse mucho. Recordar que el alcohol no sirve para hidratación, las cervezas no sirven para hidratación. Hay que tomar el suelo real que tenemos en todas las jurisdicciones y, bueno, tratarse de exponer lo menos posible. Acordé con el secretario Saracho, tiene clases virtuales otra vez. Ya la gran mayoría ya habían terminado sus clases, entonces ahorita la mayoría de las escuelas son con clases virtuales. En todos los centros solo tenemos suero oral, eso sirve muy bien. Acuérdense que el alcohol libera la hormona antidiurética y hace orinar más a los pacientes, entonces deshidrata, no es útil para, a lo mejor si están, si tienen mucho calor para deshidratar, pero no es como tratamiento de hidratación. El doctor Roberto Bernal Gómez reiteró la importancia de mantenerse hidratado, protegerse de la exposición al sol y poder atender cualquier caso que indique un posible golpe de calor. Les informó desde la ciudad de Torreón, Coahuila, Iliana Mesta, para Tiempo.tv.